Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma la ley de albergues públicos y privados para niñas y niños. Presentada por la diputada Azucena Cabrera Maldonado. Adelante diputado, por favor. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la ley del trabajo y previsión social. Presentada por la diputada Luis Enrique Altamirano García. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 294 del Código Civil.